Acá se están exponiendo las carreras que se hacen, tanto en nuestra sede, como en la sede del País Andú, del Senador Litoral del Norte, como en otras sedes del interior, que creemos que eso es importante, básicamente está dirigido al público fundamentalmente de secundaria, pero también para el público en general, que además de nuestra oferta local y regional, también participa en la sede Tacuarembó, otras sedes del interior, porque hay algunas carreras que no están en Montevideo, por ejemplo, y son únicas en determinadas sedes del interior, y es probable que algunos chiquilines tengan la ocasión de alguna carrera que puede dictarse en otro lugar. Pero básicamente esto es la intención de mostrar la oferta que tiene la UDELAR en todo el país, fundamentalmente en el interior. La de Montevideo se conoce, pero no siempre en las sedes del interior está claro cuáles son las carreras, y algunas de esas carreras que están tanto en Montevideo como en el interior, y otras que son únicas en el interior, y en algunas sedes en particular en el interior. Presentar las ofertas a los gurises que puedan decidir sobre su futuro, y especialmente las ofertas únicas que tiene la universidad en el interior, con folletos unificados, donde tenemos toda la información, donde ellos pueden también preguntarnos lo que necesiten saber, y estar todos juntos para ofrecer en una misma sede, en este caso arrancamos en Salto, para que ellos conozcan la sede de Salto, donde van a estudiar, también va a haber visitas guiadas a laboratorios, charlas, en este momento se está realizando una charla, un conversatorio donde estudiantes de carreras únicas están brindando sus experiencias, contándoles, bueno, por qué estudié tecnólogo minero, por qué estudié recursos hídricos, determinadas propuestas para acercarles de primera mano, y en la voz de los y las estudiantes, y ayudarles un poco a decidir. En este momento, tanto el Bienestar Universitario como el Fondo de Solidaridad no tienen abiertos los llamados. Si hay, por ejemplo, otras becas como las becas Chamangá, hay becas del MEC, lo importante es que también estos estudiantes y las familias sepan que las becas no es una cosa concreta que cierra, pueden postular, por ejemplo, al año siguiente de estar cursando, no solo se pueden inscribir el año que se inicia en la carrera, pueden solicitarla al año siguiente, después que ya están cursando, y hay distintas opciones, porque hay becas de apoyo económico, becas de alojamiento, de apoyo al tema del transporte, de alimentación, bueno, hay una combinación variada, las intendencias también en todos los casos hacen muchos esfuerzos. Gracias.